mi gente sota buenas buenas que parrocs como han estado bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal miguelo con six nine miguelo loco mis hermanos el día de hoy tenemos un vídeo muy bonito algo bien chingón algo muy ad hoc mi banda bandita como lo hablan de la miniatura en el título vamos a probar los pozoles de posol cal y mi gente es una franquicia de pozoles muy famos y ya igual es muy pues muy consumida aquí en la sede mx mi gente que se creen que por ahí me dijo un pajarito pies de bola no me dijo me dijeron por ahí que son los pozoles muy rico linos vamos a ver qué tiene mi gente vamos a ver sus precios vamos a ver este aparte de los pozoles que más venden vamos a ir chaco toro por ese lado vamos a consumirnos bueno vamos a consumir un rico pozolito este una una agüita simple porque no tengo mucho efectivo y bueno se trata este chulo vídeo de mis bandis ahorita vamos a arreglarnos vamos a irnos un chaguer a perfumarnos a ponernos bien algo bello para el plebeyo y vamos a ir hay un pozo cali que está justamente allá por plaza ermita es el que me queda más cerca porque igual hay otro hay otro igual hay otro allá por agrícola no antes de agrícola por galatao mi gente creo por galatao bueno ahí por la zaragoza pero pues vámonos acá está ya la plaza plaza ermita agarramos el eje 6 y le caminamos y llegamos en breve banda pues bueno ojalá que les guste este chulo vídeo te recuerden suscribirse a su canal miguelo con 69 miguelo loco ven la poderosa jersey papi ya tiene no hay adiós como unos dos años y medio tres años está este jersey y sigue mira sigo fronteando el jersey mil quinientos dólares pues cámara banda sin tanta guaguara sin tanta demora vamos a darle gordo pero con buenos sentimientos miguelo no hay está ahora sí bueno mis compis pues ya andamos en el famoso este bueno los pozolotes mi bandita la neta la neta es la primera vez que vengo por este laredo mi gente no quiero pago ni arme ni nada pero pues muchas gracias al vendedor que hizo posible esto mi gente vean venimos al famoso bueno ya les había dicho no la neta está muy bonito está muy bonito al que voy a traerle motero y a mis niños esté aquí los jueves jueves o miércoles son dos por uno y la venta es un lugar muy muy ambiente y es un lugar muy para la familia mi gente ahorita igual vamos a ver los precios mi banda la neta la neta vean cenas desde 99 pesitos venden pambazos tacos dorados o sea todo puro antojito mexicano pero de caché aquí lo rico bueno aquí lo que más venden es el pozole por eso el nombre mi gente este y pues nada ahorita de entrada pedimos es bueno así como llegué luego lo que pasó que le sirvo caballero una una bebida de entrada buenas buenos días buenos días muy bien muy bien una bebida de entrada pues un juguito de naranja banda para que nos nos quite todo lo malo que tomamos de puro red pump y entonces pues ahorita vamos a verlos fíjense vamos a ver los precios mi banda pero se prensa es que está es que él como se llama el menú está grande banda pero ahí están vean aquí tenemos todo lo que venden mi gente vean en la primera vez cogíamos la carta de este pex vean ahí están los pozoles vean a martes y jueves dos por uno ahí están los pozoles que tienen de pollo de cerdo blanco rojo y este eso 119 bandita vean extra tu pozole 40 quieres crema extra quieres queso extra o alguna cosilla extra en 40 morlacos papá bueno aquí también tienen ver las diferentes bebidas mi gente café de la olla muchas gracias hermano muchas gracias gracias hermoso un pancito de muerto un pancito de muerto a ver por favor sí sí no te preocupes te preocupes sí muchas gracias a la roger no aquí te atiendes mejor que en el cantón mi banda la red de esta que chulada que chulada atención mi gente es la primera vez que que pongo la cámara cabana es la primera vez que venimos a este lado y muy amables mi gente muy amable la gente cuando muy amables la el personal de aquí de este lugar pero bueno ok y diferentes bebidas el café de la olla está en 41 pesos café con leche en 53 y el chocolate espumoso en 66 pesos igual tienen malteadas en 109 morlacos están algo caras para un pobre este igual tiene los jugos tienen jugos naturales tienen néctares y tienen tés orgánicos este que más tienen a vean ensaladas sopas tostadas antojitos mexicanos que la quesadilla que el pambazo que la gordita este guacamoles flautas quesadillas tradicionales las tostaditas van las tostadas están en 76 pesos enchiladas en 130 este las sopas ya sea la sopa de tortilla de miguelocón aquí se la dejan caer en 112 baros la mediana y la grande en 130 este fideos arroz a la mexicana caldo loco este crema con de crema de frijol juliana de tortillas y chipotle en 70 pesitos oigan uno no tienen como unas mil cosas manda vean los favoritos de la casa presúmame presúmame que los favoritos del cantón milanesas milanesa nada más así dice milanesa este de pollo con ensaladas papas a la francesa y la salsa de noche en 208 pesos tienen la chipocluda la meche plato de jicapixla el club sandwich hasta semitas pobladas venden una semitas pobladas en 125 no se me hace cara viene con milanesa de pollo este queso en ojaca aguacate pápalo y chiles en escabeche las flautas de flautas de mole poblano este las sabores enchiladas suizas y las tres marías 184 las suizas 165 de las tres marías no van al no tiene muchísimas cosas bueno es un poquito de lo que venden porque no voy a alargar como media hora en decirles que hay que vender vean toda falta esto toda falta esto falta esto los postres y todavía lo de acá atrás pero bueno vamos a pedirnos un pozoito mi gente que es lo es a lo que venimos a probar el rico pozole yo no soy muy fanzote al pozole sabe que yo soy bien virriero la mejor vida yo soy más virrierito pero antes de todo vamos a probar el este juguito de naranja qué belleza banda jugo natural 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 vanita no pues muchísimo pues aguanten ahora los ganan nuestros pancitos con la tía con la tía con que dijo con nata no con nata ya no lo probamos y después pedimos nuestro rico pozoleito de puerco que sea rojo porque aguante mi gente ahora no vemos cuando nos traigan nuestra este rico pancito va cámara bueno mi gente que chulada nos acaban de traer nuestro pancito de muerto con natita mi banda la neta la neta huele huele bien riquísimo oigan mi gente es la primera vez que pruebo esto mi banda tanto pues yo no soy de ir a lugares caros yo soy más de ir este a bueno de probar cosas pues del barril mi gente es la igual es la primera vez que como en un lugar como eso mi bandita bueno yo les había dicho al inicio del vídeo yo soy más de por las garnachitas en la casa en la calle en la colonia con decirles que yo nunca he comido en el sunburst que ya estoy esponjando se viene vídeo de él comiendo el sunburst y por nada más una vez en mi vida he comido en el starbucks estar por conejo en el vips que fue vídeo que grabamos hace un año pero bueno ya me alargué mucho vamos a probar hoy está bien calientita soy hijo de su madre vamos a probar este nuestro pancito de muerto con nata con natita como dijo nata con natita vean hasta parece como si fuera quesito banda no que chulada viejón vamos a darle una pequeña mordidita a ver qué tal sabe no manda la neta la meta no mi gente mis respetos para esta este manjar esta delicia mi banda no mi banda no está muy por siendo recomendado este lugar mi gente es la primera vez que vengo y te lo recomiendo ampliamente este los precios no están muy baratos pero tampoco están exagerados yo creo que si quieres este no gastar mucho vente un martes y si no te un pozo listo de 120 con el solar mando anda y un juguito con eso papá pero bueno vamos a comernos nuestro rico pancito con natita ya pedimos un rico pozo listo de puerco mi gente rojo y vamos a ver qué tal mi gente vamos a ver el sabor vamos a ver qué show hasta el momento 10 de 10 en su atención en la rapidez y en la amabilidad y en su sabor mi gente la neta la neta está muy rico banda está muy rico pero bueno vamos a chingar nuestro rico pan sirri nuestro pancito con nata y hoy de que ven el pozo listo pues ya les les presumo con humildad qué tal no mi gente pero bueno provechito a llamar tabla mi papá ahora si vas a comer bueno mi amor te va a hacer daño comer bueno de hecho nada bueno mis amigos ya nos trajeron nuestro rico pozo listo banda huele no 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 mi gente huele o huele huele muy rico tiene un olor muy exquisito el pozo le banda sabe 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 peteco huele muy muy cabrón o sea nuestro estoy muy impresionado este hay ver en los comentarios que gracias a la gente pobre bueno estoy pobre van a los que quieren vean aquí tenemos las guarniciones los complementos vienen con lechuguita vienen con chillona cebollita vienen con este con rábano y su rico este limoncito sabe que yo no como cebolla entonces nada más un cualquier lechuguita manda un cualquier lechuguita mi gente un cachito de limón y a monorrique es papá vean igual como contimento como complementos te dan fíjense esto ya es de la casa te lo regalan viene un cachito de aguacatirri para echar a tu pozo listo y un cachito de chicharroncito qué chulada viejo vean las tostaditas mi gente este esta salsa me dio que salsa macha salsa miguelo con la salsa macha ya que tiene este el orégano y chile en polvo mi gente banda que chulada viejo que chulada viejón acompáñenme a preparar mi rico pozo listo mi gente no sé no se vaya manda estoy bien emocionado mi gente la neta esto fue posible gracias a una persona de un corazón que no le cabe en el pecho este ahorita al final del vídeo agradezco a la persona mi banda este y pues bueno vamos a disfrutar vean lo pedimos de cabeza sin albur de cabeza de puerco y de este maciza mi gente viene sin lástima viene bastantita carne banda más carne que más carne que cómo se llama que que maíz manda y bueno me ha tocado en otros lugares otras posolerías que es más maíz que carne aquí no banda aquí si es más carne que que maízito como chale ay mi amor vamos a dar un pequeño cáliz manda un pequeño cáliz hito mira ay no banda huele muy rico vamos a ver no mi gente que chulada eh no banda no soy muy fan al pozole pero a este pozole le pongo un 10 de 10 mi gente estoy muy impresionado la neta estoy muy impresionado pendejo ay que onda yo el 15 de septiembre estoy acostumbrado a que pues agarran el ven que eso lo venden como en cachitos grandes lo llevan la mano y lo bates así se me quedó el cáliz pero aquí ya viene ya este ya deshecho no ya ya triturado no bandita que más le puedo pedir a la vida viejón vean un paquetito de tostaditas bonita viene con 24 con 5 tostaditas y bandan ahí está ahí está bandita un pequeño mordidón mmm la neta mañana voy a venir con mi familia mi gente mañana voy a venir con mi familia a que prueben aquí mi banda mmm muy rico no banda la neta de los mejores pozole que he comido yo creo que en mi vida banda la neta incluso mis pozole gallos mis pozole que yo decía que no lo han superado se acuerdan que hace bastante tiempo grabé los pozole más rifados o más ricos de instampada de la sed mx que fue allá en la cochinita pibil allá por la avenida 7 este pozole está todavía mejor que ese banda la neta y ellos eran mis pozole favoritos oa son los lugares donde vamos a comer en épocas este pues no sé en ocasiones especiales pero no la neta este pozole está muy recomendado banda los alimentos están lleno de trogrado en temperaturas si muy bueno si te puede ofrecer muchas gracias si muchísimas gracias vean la tensión banda vean la tensión ahora si me están viendo los afuers si ese gordito es de caché muchas gracias muchas muchas gracias no banda pues muy rifado la neta muy muy rifado yo Miguel Ocon 69 Miguel Ángel el sicario nacional de abastos este que otro el panza de ámpula con la banda el torta de frijol en la primaria el este que otro me decía este el botas cuando me juntaba ahí en la festival este el Miguel Oncas cuando me juntaba allá por donde vive mi jefe les recomiendo este rico pozole no se van a arrepentir yo creo que por lo que pedí tal cual tal cual son unos 240 pesos banda y por el jugo el pozole y la el pancito con nata unos 240 morlacos 250 pero vale la pena banda no 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 pues aguante mi gente ahora si vamos a ponernos a vaconear bien riquirricol riquirricolino y ahorita nos vemos para despedir este bonito lugar va cámara provechito no manches mi bro de los mejores pozole es que he probado la verdad pues mis hermanos en otras noticias no nos acabamos el pozole ya lo pusieron para llevar bueno lo pedimos para llevar la neta la neta le bajé la mitad del pozole y venía con hambre veníamos con sí bastante ambrosio mi banda y pues no nos lo acabamos mi gente no 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 nuevamente muy recomendado ese lugar mi banda para ser la primera vez que vine bueno para ser la primera vez que pruebo los alimentos bueno lo poquito que probamos porque en variedad pues tienen muchísimas más cosas muy rifado el pancito 10 de 10 el pozolito 10 de 10 el juguito pues un jugo natural de naranjita el charron banda el charroncito bien delgadito no de ese charron como que grasoso como que muy muy rancio no no chicharrón rico banda la neta la neta pues si le recomiendo venir a comer aquí banda es un ambiente muy familiar la neta lo nota pues aquí se se transpira este paz y tranquilidad le digo igual están los jueguitos allá porque quieren venir con las bendis están los jueguitos mi banda están este los como se llaman esos bueno no sé como se llama esto y también están las mesitas para familias grandes este si no te gusta el pozole pues hay más variedad si no te gustan los montofitos igual hay carne hay parrilladas pero pues muy chingón banana no 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 10 de 10 mi gente la verdad pues aguanten ahora si y hoy te despedimos este bonito video que ojalá sea de su agrado ojalá sea de su gusto ay mi que lo pone y por qué siempre vas tú solo no 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 es que esto fue muy muy de imprevisto vaya la neta la neta esto fue muy de imprevisto este video es patrocinado es a una persona mi gente este pues yo venía a hacer otras cosas bueno como quiera ya les digo les digo este como quiera este video va después de ese vean hoy vine a grabar un café caro contra un café barato y bien de la nada banda bien bien de la nada un señor bueno un chavo que es este pues es gerente o no sé qué sea de aquí me habló hermano tú eres el Miguel Ocon verdad el que hace videos si mi jefe pásale te preparé una mesa para ti por dios mi gente y esos son los este momentos que bueno los detalles que la neta no 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 mi gente fuimos por un buen camino más gente nos están ubicando me siento muy contento hoy me hicieron el día banda hoy este bueno este día fue un día pues muy chingón para mí me reconocieron en un lugar pues de caché porque para mí esto es de caché y me patrocinaron la comida la neta la neta y me dijo me dijo el chavo que pídate algo más que más quieres la verdad ya no porque pues en el video que van a ver del café pues todavía me chingué me chingé un café un Starbucks grande y me chingué un café de loco grande y todavía me comí dos panes banda o sea ya vengo pues ya con el tanque medio lleno y todavía ven que mi pancito de nata y mi pozole pues ya no me lo acabé pero bueno ahorita ya despedimos el videíto les decimos los horarios que aquí abren creo que de lunes a domingo este y pues bueno mi gente pues aguante nos vemos en breve bueno mis hermanos pues hasta aquí este chulo videote agradecimiento a mi buen hermano Luisito que fue el que hizo posible esto mi gente la neta muchas gracias mi bro la neta muy recomendado este lugar y bueno nos van a decir las muchachas las promociones que tienen a ver amiga Laila dinos que promociones tienes para este mes o que se viene rico aquí en este lado los invitamos a los martes y jueves al 2x1 en Pozole el lunes 30 de septiembre es el día de la milanesa que también está en promoción y todos los viernes son promociones en cervezas tacos y alambres al 2x1 ok sería toda la promoción o algo más quieres agregar un saludo para quien nada más un saludo para tu familia pues ahí está pues bueno mis hermanos pues ahora sí nos vemos en un próximo video soy Miguel Ocon Miguel Ocon 6ix9 y pues gordo pero con buenos sentimientos Miguel Ocon chile que gordo 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 chile que gordo